Yo lo que hice, yo lancé una colección de NFTs o de NFTs, no sé si la conoces, la lancé, se llama Memo Salinas 7777, ¿no lo has visto? No. Te platico un poco, bueno, el arte de los NFTs es ahorita secreto y lo vamos a liberar apenas, este viernes en la Ciudad de México, si compras un NFT mío que vale mil pesos nada más, mucho menos que estos micrófonos que tenemos aquí, que son tuyos de hecho, Puedes ir a la fiesta y ahí te puedo invitar y platicar con otra gente que tiene más ideas de lo mismo y que es pionera o es entusiasta de los NFTs o de las criptomonedas y ahí te voy a revelar lo que es el NFT. Pero detrás de todo esto, ¿qué es lo que es el valor que yo quiero ofrecer a la gente con estos NFTs o a mi comunidad? Sí quiero hacer reuniones privadas con mis seguidores, quiero establecer unas conexiones con las personas que piensan como yo o que tienen ideas similares a las mías en cuanto a crecimiento de negocios, crecimiento y desarrollo personal, networking para hacer más negocios y crecer como una comunidad que comparte los valores y las iniciativas o los intereses que tengo yo como persona. Pero aparte de eso, lo que estoy haciendo es, estamos vendiendo 777 NFTs, cada uno en mil pesos, equivalentes en la moneda que se pueden ahí comprar, que unas son de ahí, no sé si la conoces, la que es como una. También en Polygon y también en Ethereum. Entonces lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a rifar la mitad de lo que se recolecte por la venta de estos NFTs a una sola persona en esta primera fase. Entonces es también el acceso a un boleto de una rifa de nada más 777 personas, cuando se vendan todas. Y bueno, esto es a final del mes y el evento es este viernes y ahí nos vamos a hacer el reveal o el, ¿cómo se llama? La revelación del arte. Sí, del arte. Y creo que me parece algo interesante porque pues estamos dándole la oportunidad a alguien que se gane cerca de 20 mil, 18 mil dólares por ahí. Entonces es algo interesante eso y no nada más es eso interesante, es también entrar a la cultura de la gente. Mucha gente me mandó un mensaje y me dijo, Memo, yo no sabía lo que era un NFT, esta es la primera vez y aquí está mi foto y gracias por meterme a esto. Yo no lo entendía y apenas lo voy a entender. Y bueno, lo padre es que no te vas a meter ensartándote porque pues no vas a comprar algo que es un arte nada más. Le quiero dar utilidad a la gente que lo compra en el mundo real y que puedan obtener algo de beneficio gracias a esto. Entonces eso es más o menos lo que estoy haciendo con los NFTs ahorita. Esta es la primera fase, es la primera colección y a la gente que lo guarde y lo tenga ahí a largo plazo, pues vamos a sacar otros precios en el camino.